Música Música ¿Puedes decir quién es cabrón? Y si no, el de mi de los dueños de la casa es muy cabrón Música Qué buena Qué buena que desviértele contigo que te lo sacas a donde mismo Acuérdate que hicimos un intercambio que di este inútil que le trajimos a este Música 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 Te voy a dar un consejo Recuerden que el domingo va a salir en camión de cabrón de los dueños cabrón El domingo tenemos nuevos campeones Música 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 Vamos Puma Vamos Puma Vamos Puma Vamos Puma Vamos Puma Vamos Puma Música Música ¡Venga, fuma! ¡Venga, fuma! ¡Venga, fuma! ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no!